Hola bandaleros y bandaleras, Tokio se convierte estos días en la capital del videojuego. Vuelve el Tokio Game Show y con él los anuncios, las sorpresas y el espectáculo con más puro sabor japonés. Si no quieres perderte lo que ya se sabe y todo lo que está por venir en esta convención, quédate con nosotros en los próximos minutos. A pesar de las ausencias de Nintendo y Microsoft, el evento sigue siendo una cita imprescindible. Cuestión de fechas, la feria nos ha desvelado los días de lanzamiento de algunos de los videojuegos más esperados por la comunidad PlayStation. Es el caso de Nioh. Koei Tecmo confirma un lanzamiento mundial para el 9 de febrero del 2017. Este prometedor juego de rol y acción de los creadores de Ninja Gaiden sigue los pasos de la saga Souls from Software. Aunque en este caso la aventura se ambienta en el Japón feudal. Otro juego que está despertando un gran interés y del que hemos conocido su fecha de salida en esta feria es Nier Automata. Lo último de Platinum Games llegará el 23 de febrero del 2017. También llegará a Occidente, aunque aún no sabemos la fecha. El Tokyo Game Show nos ha dejado también un nuevo tráiler de Final Fantasy XV. Square Enix lo lanzará el próximo 29 de noviembre en PlayStation 4 y Xbox One. Tendrá voces en inglés, francés, alemán y japonés. Para PlayStation 4 además habrá dos packs de juego y consola, uno de ellos limitado y con decoración exclusiva. Uno de los videojuegos que más expectación ha generado es Resident Evil 7. Se han desvelado nuevas imágenes del juego y un tráiler. Capcom ha anunciado además una nueva versión de la demo. La primera no convenció a los fans, a los que les faltaba algo de acción. La nueva demo, Twilight Version, permitirá explorar más la mansión. El videojuego se estrena el próximo 24 de enero. Algunas fechas desveladas nos han dejado un sabor amargo, como el retraso de Kingdom Hearts HD 2.8, uno de los títulos esperados por los fans de la franquicia previsto para diciembre del 2016. Finalmente llegará a Japón el 12 de enero y a Occidente el 24 de enero. Hideo Kojima ha sido otro de los protagonistas de la feria. ¿Qué arte tiene este hombre para mantener el misterio? Apenas ha desvelado pequeños detalles del que será su próximo juego, Death Stranding. Según Kojima será un juego de acción y mundo abierto con una gran importancia y peso de la historia, en la que se tratarán temas de naturaleza y psicología. El creativo ha confirmado que tendrá funciones online. Otra buena noticia que nos ha dejado la feria japonesa Digimon World Next Order llegará a Europa en 2017 con subtítulos en español. Tendrá además un selector de idiomas para escoger entre japonés e inglés. Koei Tecmo ha anunciado Museo Stars, un nuevo juego de acción masiva en el que participan las estrellas de la compañía. Atelier Ninja Gaiden, Toukiden, Samurai Warriors, Dynasty Warriors y Death or Alive son algunas de las licencias ya confirmadas. Llegará el año que viene para PlayStation 4 y PlayStation Vita. De momento solo está previsto para Japón, pero los juegos de Omega Force normalmente acaban llegando a nuestro territorio. En el caso de Berserk, que ya se ha confirmado, llegará a Europa el 24 de febrero del 2017 con retraso sobre la fecha prevista. Por lo menos, Koei nos ha dejado un nuevo tráiler con secuencias que nos muestran su jugabilidad y motor. Ah, y finalmente el juego llevará apellido, se llamará Berserk and the Band of the Hawk. Novedades para todos los gustos, pero también para los amantes de la gran pantalla, Monster Hunter llegará al cine. Ryo Zosukimoto, productor de esta popular saga de caza de monstruos, lo ha confirmado. Aunque todavía no se sabe nada de la fecha en la que podremos disfrutar de esta adaptación cinematográfica. La convención también nos ha dejado curiosidades al más puro estilo japonés. Happy Manager nos invita a convertirnos en el gerente de un edificio de apartamentos al que llegan tres inquilinas dispuestas a encontrar el amor o lo que surja. Un simulador de citas con cierto contenido erótico, un género muy popular en Japón creado para ese público, por lo que no es probable que llegue a Occidente. ¡Oh, look at this table! Pero para excentricidades niponas, este, vamos a decir, rap con el que Sony presentó sus novedades en la feria. Ojo, que es pegadizo. Con él os dejamos. Nos vemos en la siguiente videonoticia y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar. ¡Suscríbete al canal!